¡Aplausos! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó, don Francis? Era un amor automovilístico. Claro, era automovilístico porque ella vendía benzina, ¿me entiendes? Entonces todos nos decíamos hablando con la sigla y los automóviles. Yo le decía, ¿qué pasó, pues yo, mi Suzuki? ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces ella me decía, no. ¿Ah? Claro, y yo le decía, ¿no quiere más, Uchevinova? Ya, ya. ¿Ah? Seguramente porque sabía que usted tenía un mini. O sea, el automóvil es... Más bien sería un Pegaso. Oiga, por favor. ¿De una vez pololeo con ella? Claro, justamente salíamos a pololear con ella, don Francis, como yo tenía un cacharro, ¿me entiendes? Y no teníamos dónde salir porque el único que tiene el billete es usted y acá nada de cuento, ¿ah? Ya. Entonces, oiga, tiene tanto billete, oiga, hasta la basura la tira, oiga, envuelta en papel de regalo. Oiga, ya, vamos, 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 vamos. Muchos billetes. Ya. ¿Vamos para dónde, para dónde? No, no, le pregunto cómo era la cosa. No, no me presione, no es que me pone tierno, melancólico. ¿Por qué me empuja de esta manera? Yo quiero decirle que iba con ella y nos amábamos, Francis, pololeamos debajo del auto, ¿ah? ¿Pololeamos debajo del auto? ¿Pololeamos debajo del auto? ¿Pololeamos debajo del auto? Un nuevo estilo abstracto. Bueno, ya. Y entonces, Francis, pololeamos hasta que un día llegó un oficial de carabinero, ¿ah? Ya. Y me dijo, oiga, ¿qué es lo que pasa? No, dijo, ¿qué están haciendo ahí, muchachos? No se preocupe, si no es carabinero, es que la chaqueta es verde nomás. Ah. El amigo de la cárcel de papel. Ya, siga contando, entonces. Oiga, entonces, ¿quiere que le diga diciendo si dice que está en lo mejor? Cuando yo le dije nada, 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 se me ocurrió que está arreglando el auto. Ah, cuando vino el carabinero. Claro, entonces me dijo, no puede ser, me dijo, no puede ser por tres razones. ¿Qué tal? ¿Qué le lluele? ¡Ay, yo, ay, yo! ¡Ay, yo, ay, yo! ¿Ay, yo, don Francis? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, yo, yo, tú, Giel! ¡Ay, yo, yo, tú, Giel! ¡Ay, yo, yo, tú, Giel! ¡Ay, yo, tú, Giel! ¡Un karateka chino de ser ese perro! ¡Ay, yo, yo, tú, Giel! ¡You are! ¡He is! ¡Yo soy! ¡Tú eres! ¡Él es! ¡Ay, no, no, no! ¡Momentito! Yo no soy don. El perico no me conta. Y en su caso... ¡Azótate si quieres! ¡Ya, güey! ¡No sabe nada! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Porque es muy fácil! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Se nota que no almorzó yo! ¡Dónde! 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 ¡Acanga! ¡No! ¡No! ¡Wear! ¿Dónde wear? ¿Dónde wear? ¿Dónde wear? ¿Quién sé yo dónde wear, por Francia? ¡No, señor! ¡Le estoy explicando bien claro! ¡En español! ¿Dónde está? ¡Acanga! ¿Dónde está? ¡Aquí parado, Riva, la payasada! ¡Wearar! 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 ¡Hombre! ¡Déjese wearar! ¡No me explico! ¡No me explico nada! 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 ¡No podemos pedir así! ¡Pasa terrible hoy! ¿Qué? ¡¿Cómo se hizo nada? ¡No! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó la payasa! ¡Claro! ¡Que cante... si quiere cantar o no! ¡No, que va a cantar! ¡Qué en serio! ¿Usted no estaba enamorado de la niña y después dijo que se había ido con otro hombre? ¡Claro! ¡No me acuerdo esa parte que se fue con el otro! ¿Con cuál? ¡Con cuál te interesa hablar! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! Ay, ¿cómo no me sopló antes con la película? Estoy perdido, no lo veo en el John King. Estuvo todo el día esperando. Se enamoró un japonés, pues, ¿ves? Es el problema. ¿Pero si usted... Ajinomoto. ¿Japonés? Un japonés, claro. Pero yo, ¿cómo se verá bandolino japonés? ¿Quién yo? Usted me cortó la mitad del número de magia. Tengo el famoso... ¡Pégale para aquel...! Más matado. Y ese bolío negro... No me digas. No me digas que ya sepa quién es. Oye, está... Está a su medida, ¿eh? ¡Dale, no! ¡Oye, por favor! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! Un chivo para la Televisión de Colores. Mire, usted póngase atrás... ¿Ah? ...para que vea cómo puede cambiar su personalidad rápidamente. Póngase más atrás. Por ejemplo... ¡Os quiero! ¡No estamos! Oye, a vos, gracias, disculpe. Y si tuviera un hijo, no lo reconocería. ¡Veo! ¡Perfecto judío español! ¡Oye, por favor! ¡Ah, vamos! A continuación... ...el hermoso poema titulado... ...La cazada usada. ...y yo que me la llevé para el río creyendo que era mozuela... ...pero tenía más lío que lo que tenía su abuela. ...y yo no me meto ni una bomba. Me acuerdo, sigue, sigue, sigue. Fue una noche de Santiago. ¡Ole! Por culpa del racionamiento... ¡Ole, yo lo veo! ...se apagaron los faroles, se encendieron los grillos... ...y perdió los calzoncillos. ¡Ya! Cruzamos un peronjito. ¡Los voltos y los poleos! Bajo una mata de perejil y su nollo va al cachetero. ¡Yo me quité la corbata! ¡Ella se quitó el vestido! ¡Él se quitó los bototos y se quedaron dormidos! ¡Ah! ¡Bajo una mata de perejil y su nollo! ¡acağıza & lo luego! ¡Oh yeah! ¡No, ya! ¡Ah! ¡Así y se quitó el vestido! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Anda, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡ lord of the sea! ¡Oh, ya! ¡Anda, ya! ¡Why?! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Perro haciendo pipí Mecla rara De animador de televisión con cabeza y chancho Medio meló la cabeza 500 melones en el banco Las rayas pintadas sobre el contralor ¡Ja ja! Y te reís Pero solo vos me ves Las rayas pintadas sobre la piel Un caché para este programa que no corresponde Reclamo al lado de los artistas Y te reís ¿Vos creés que no van a pagar más? ¡Vaya! ¿Hasta cuándo me nivel? Pero solo vos me ves Y así medio Cantando medio volando Me saco el melón Se hace su propio estudio de televisión Y eso para empezar Nomás Y te digo así, no me convence, saque de atrás la mano. Don Francisco Andolina, les desean felicidad. Don Francisco Andolina, les desean felicidad. Pausa, después de humor. Y ahora volvemos. Don Francisco Andolina, les desean felicidad. 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 Gracias.